Muchísimas gracias a todas las leyendas que han utilizado el código 880 en la tienda de Fortnite. Recuerden que lo pueden usar también en la tienda de Epic, hashtag EpicPartner. ¡Comencemos! Y hola a todos, bienvenidos un vídeo más en mi canal, en un episodio más de Fortnite. Sí, Fortnite, te están viendo bien. Estoy seguro que han conocido o han visto a esta persona anteriormente. Es muy, muy, muy un meme en general en internet, en TikTok, desde que lo hayan visto, haciendo comidas extrañas. Extrañas no malas, pero gigantes, colosales, y con la cara siempre sonriente viendo la cámara. Pues resulta, amigos míos, que el chef, y no sé cómo se dice esto, Season Burak, no estoy seguro, disculpas ahí. Traerá el nuevo gesto que es, ¡qué dulce! Esto llega el día de mañana junto con la actualización. Dígase cuando cambie la tienda, eso sí. Y lo vamos a tener en el juego, aquí lo están viendo en acción. Es de esas cosas que uno no espera ver, pero bueno, suceden. La verdad es que es divertida, el hecho de que sea un meme. Esto me hace pensar por qué Salt Bay nunca fue un meme dentro del juego. Nunca lo fue, lo estoy recordándolo mal, y si en algún lado existe Sembo, no lo sé yo. Pero en fin, meme y medio, y se está convirtiendo en un gesto de Fortnite. Ahora, la cosa con esto es que es parte de lo que es el Festival de las Linternas en Fortnite. Para quien no sepa, esto es un evento, digamos, que se va a llevar a cabo a partir de abril, o en alguna parte de abril, en este año. Digo, siendo que esto llega mañana, pues asumiremos que mañana también llegará algún reto del Festival de las Linternas, algún premio, cosa gratis para todos, y cosas por el estilo. Aparte de lo que ya estaba anunciado, que es el concurso de fotografía, con las linternas que están alrededor del mapa, que si se han dado cuenta, ciertos lugares en el mapa tienen linternas. Y pues sí, es posible que haya algo más allá de eso. Además, el día 19, que es el mismo día que aparece este mode, viene el lote de casillero de Power Shunk, que trae las cosas que están viendo aquí, operaciones en cubiertas, con la mochila Retro Promesa, H-Astral, Endria Gustuoso, y Fantasea. Esas son las cosas que trae ese lote, pero bueno, eso será el día de mañana también, junto con el emote que les acabo de mostrar. Pero bueno, amigos míos, eso es todo por ahora. Sí, yo sé, extraño, cuando menos sí que es, pero divertido está. Así que bueno, espero que sea barato. Eso sí, eso no es para costar más de 200, 300, epic. ¿Qué piensan ustedes? Pongan en los comentarios, más pronto como más, pronto en el próximo episodio y en la próxima. Bye, bye. Is it right or wrong? Cause there's a long fall to the bottom, so hangin' low. This isn't what you thought it was. The break you're done is always where the darkness ends. So sing this song. Cause loose lips don't hide loose. So sing this song. Gracias.